La siguiente sesión es una entrevista, bueno, se ha dicho hace unos minutos que el Centro de Estudios Afrohispánicos tiene una vocación pluridisciplinar y además de la antropología hay otras ciencias como los estudios culturales, el derecho, como vino el otro día Alien, ahí también hemos tenido compañeros que han trabajado sobre perspectivas ecológicas, bioecológicas, etc. Bueno, Albarjones sobre prácticas médicas o, como podríamos decir, sociología de la sanidad, en fin. Bueno, también la historia, estamos aquí muy presentes, yo soy historiador y la sesión de hoy es un, como tituló Oriana Falacci, una entrevista con la historia. Pocas personas fueron testigos tan directos y protagonistas del proceso de descolonización como Adolfo Obiambico, el profesor Adolfo Obiambico, que fue uno de los militantes destacados del Monalige y muy, muy, muy cercano, incluso familiarmente a su líder, que era Atanasio Endón, un personaje fundamental en la historia del proceso descolonizador y en la historia de Guinea. Y entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, es una entrevista para que él nos cuente su recuerdo, su memoria de ese proceso que ha dejado escrito en un libro de un interés enorme a mi juicio, que es este, Guinea Ecuatorial del colonialismo al descubrimiento del petróleo. Lo he leído con mucho detenimiento y voy a procurar ahondar más, es decir, que nos cuente más cosas. De todas formas, una de las cosas que tiene un interés enorme el libro es la descripción que hace de sus recuerdos de lo que fue la vida colonial. De eso, claro, no le voy a preguntar porque prefiero centrarme en la parte ya del proceso descolonizador, pero desde luego recomiendo vivamente que se lea porque tiene un valor enorme. Yo he aprendido un montón de cosas leyendo los testimonios, los recuerdos de Adolfo. Bueno, Adolfo nació en Igombegombe, en el distrito de Río Benito entonces, ahora en Bini, en 1940, con lo cual ya en 1960, 59, mejor dicho, cuando la provincialización ya tiene 19 años, vivió su infancia y adolescencia y primera juventud en plena colonia. Estudió en la escuela oficial de su pueblo primero y luego en la de Río Benito hasta los ocho años, más tarde de allí pasó a la de Santa Isabel hasta los once y luego fue seminarista en Manapá desde los 13 a los 16, es decir, del 53 al 56. Luego se puso a trabajar en la sucursal del Banco Exterior de San Carlos, en la actual Luga, durante unos meses y en el año 59 participó en la reunión clandestina que se celebró en Cogo con presencia de Atanasio, que estaba exiliado desde el 51 en Gabón, para la fundación de un grupo nacionalista, de activismo nacionalista, que un par de años después se pasó a llamar Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial en Monalige. Estuvo en la cárcel como tantos otros militantes del primer nacionalismo en 1960 y de allí él se fue al exilio y ya realmente su vida, su activismo fue más desde el exilio que desde el interior, lo mismo que fue el del propio Atanasio que no volvió hasta prácticamente el año 67. Bueno, pues le doy primero la palabra para que él mismo se presente o nos dé una visión de conjunto y luego ya le iré haciendo las preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo me gusta pararme. Bueno, una persona está en la clase, no sé si no se puede levantar a su mirada. Ante todo, antes de que empiece mi introducción preliminar y nuestro coloquio, les pedimos un minuto de silencio para todos los milloneros y más fieles de nuestra independencia, entre ellos, Don Pastor Tolaos y Carra, Atanasio Endongo Millone, Saturnino Ivongo y Yanga, Enrique Gorimul Vela, y sin olvidar a los dos primeros que perdieron sus vidas por la causa de nuestra liberación, Enrique Envoy y Acácio Mañé. Hay otros muchos más en la gran lista del martirologio de los libertadores de la patria. ¿Bien? ¿Bien? Queremos decir gracias al rector de la universidad, la UNED, a la directora del Centro de Estudios Afrohispánicos, a los miembros fundadores de esta distribuida institución, a todos los miembros, como está el profesor Okenbe, que no le conocía, y a otra persona más, que voy a leer sus nombres aquí. Bueno, el rector Ricardo Mayral, muchas gracias, Paz Moreno, Feliú, directora, muchas gracias, Pilar Ensey, Mange, muchas gracias, Enrique Okenbe, a los, en el comité organizador, y a todos los que han hecho posible nuestra presencia aquí, en la urbe metropolitana neoyorquina, a la vía del Oso y del Madroño, la capital del Reino de España. Muchas gracias. Guinea, un país chiquito, del tamaño de Bélgica, o del estado de Mern, en los Estados Unidos de América, fue agraciada por la divina providencia, por tener este regalo, de tener una tierra fértil, abundantes aguaceros o lluvias, y petróleo, quiere decir, y rocaburos, y el resto. Lo que pasa es que el país tan chiquito, que apenas tiene un millón de habitantes, no debía carecer de bienestar social y progreso material, mas la historia y la naturaleza siempre han estado a medir en desacuerdo, el uno y el otro. Existen malentendidos y oportunidades perdidas que afectan el ascenso y la caída de un pueblo que quiere vivir bien. Guinea fue colonia de España durante 200 años. Creció hasta convertirse en un importante centro de actividad económica próspera, a pesar del colonialismo, y esto por su excelente cacao y frutas, bananas, mangos, aguacates, etc., y especies de madera preciosa muy deseada en Europa y en demás países del extranjero, incluido algunos de Asia. Los colonos eran los amos y los nativos trabajadores sujetos a condiciones de poca justicia y abusos. La introducción del catolicismo y la escolarización de los niños bajo los auspicios de la Iglesia fue una potente institución vinculante entre amos y trabajadores. El concepto de libertad y autogobierno tomó conciencia en África en los años 50. El movimiento de liberación de la Guinea española tuvo éxito en 1968, tras una atarrea árdua y constante del movimiento independentista, Movimiento Nacional de Liberación de la Guinea Ecuatorial. En anagrama, Monalige, desde el interior, en el interior del país y en el exilio, más las negociaciones por este partido en el Comité Libertador Africano de la Organización de la Unidad Africana, OUA, y en las Naciones Unidas. Me place el honor de haber sido parte activa, o formado parte activa en estas actividades, y de ser uno de los firmantes de la Carta Magna Independentista en la ONU en 1968. Por razones de manipulaciones del entonces presidente del gobierno español, don Luis Carrero Blanco, y los tejemanejes de los administradores coloniales en Guinea, Francisco Messier, alias Macías Renguema, vicepresidente del títere gobierno autónomo antes de la independencia, una persona extraña, sin preparación, partido político ni historial político de lucha por liberación del yugo colonial. Lo metieron de en medio para destruir nuestro trabajo independentista y se llevó la primera magistratura del nuevo Estado afro-hispano, la República de Guinea Ecuatorial, en unas manipulaciones donde el verdadero voto decisivo que tocó los platillos de balanza vino de Madrid y de los administradores coloniales en Guinea. La estructura colonial, cruel como era, se desmoronó y fue reemplazada por una tiranía maliciosa y egoísta. Era la continuidad del sistema dictatorio colonial. Una tiranía dirigida por un nativo, adiestrado por sus jefes administradores coloniales, unos déspotas, elementos paranoicos y tiranos de remate que hicieron todo cuanto quisieron y pudieron contra la población guineana o nativa devastada y oprimida. Una tiranía similar a las habidas en Uganda y en la República Centroafricana, de Idi Amin Dada y de Jean Bédel Bocasa. Una tiranía bárbara, sangrienta y cruel. Una tiranía sin paralelos ni precedentes en la historia moderna de África. En Guinea, el régimen tirano dictatorial del tío y sobrino, Macías Enguema o bien Enguema, además de asesinar a unos 80.000 civiles inocentes, declaró guerra a la religión cristiana, en especial a la Iglesia Católica, y profanó el Santísimo Sacramento públicamente. Encarceló y asesinó sacerrotes religiosos y religiosas y cerró todas las iglesias, convirtiendo a algunas en almacenes de cacao y café y otras en salones de baile o de sus reuniones de su partido único nacional de trabajadores. Insigla, punto. Prohibió el culto religioso en todo el ámbito nacional y declaró a Macías Enguema dios y creador de la Guinea ecuatorial. Macías se dedicó a las prácticas paganas y a los rituales del vudú tradicional, incluido prácticas canibalescas y ultimó en deterioro mental y físico. Y, sucesivamente, en su desaparición de la palestra gubernamental, corrió grafiada en una regla de familia. Siguiendo la tradición antidemocrática de su clan tribal, su sucesión fue determinada por sus familiares, los rapaces hombres de Mongomo, en Río Muni. Y eligieron al sobrino con el currículum vitae apropiado para seguir con la tiranía macista-mongomona. Sus cualificaciones y prerequisitos para el puesto. Malicioso, asesino y ejecutor en jefe de las prácticas de su tío. Un tercio de la población guineana vive hasta este día en el exilio, en un exilio involuntario en las naciones limítrofes y allende en otras del extranjero, por temor a la tiranía del sobrino de Macías. En Uganda, y en la mayoría de países africanos, ha habido cambios de liberazgo. Mas el pueblo de Guinea Ecuatorial sigue aún sufriendo bajo el mismo régimen familiar, salvaje y cruel, que asentó sus raíces en la capital guineoecuatoriana desde hace medio siglo en este año. Y el pueblo reacciona y dice con ira los mismos perros con distintos collares. Teodoro Obian en Guema, tratando de santificar su reinado, cuasi reinado perpetuo, ha estado organizando pseudoelecciones, pantomimas de elecciones a su gusto y placer, y contra su mismísima ley fundamental que impuso al pueblo en 1979, se las ha ganado solito, sin una real oposición. Teodoro Obian en Guema ha sido industrioso y afortunado. Con la conspiración de sus familiares, ha desarrollado relaciones con los capos del submundo de la droga, específicamente en Iberoamérica o América Latina y en el suroeste africano, convirtiendo a la pequeña Guinea en una predominante base mundial de operaciones y transbordes de superfacientes, incluido cocaína, marihuana, hachís y demás drogas ilegales. Desde la ubicación estratégico geográfica del país más islas esparcidas en el Atlántico, existe acceso de mar abierto a Europa y a Estados Unidos. Los ingresos de este negocio lucrativo más el blanqueo de dineros en España, Francia, Suiza, Holanda, Estados Unidos, Panamá y Brasil, incluido otros lavados de dólares en África, en especial en Iberia, Ghana y Suráfrica, más las ganancias indebidas del petróleo guineano lo tienen ahí desde hace 37 años con sus familias la cabeza de la tiranía en Guinea Ecuatorial. Arran un poquitín más de dos décadas la exploración y extracción de petróleo en tierra y en mar abierto ha dado lugar a que denominen a Guinea el QV de África. ExxonMobil, Amarera GES, Traer y demás compañías de categoría mundial han invertido miles de millones de dólares en derechos de exploración y extracción. lo que ha incrementado en maneras inigual a otras ganancias de dineros para la familia en el poder. El pueblo cerró de este oro negro y sigue como siempre bajo ejecución y tortura. Con respecto a la condición humana Amnesty International escribió y voy a citar El monitoreo internacional en Guinea y ecuatorial es esencial especialmente ahora cuando se están perpetrando violaciones humanas incluido la atención en estado de incomunicado durante un mes de muchas personas sospechosas que corren el riesgo de ser torturados hasta morir. El hecho de que a las familias se les niega el acceso a sus familiares y nadie sabe dónde se encuentran actualmente ha dado lugar a temores que algunos han estado bajo torturas. Los familiares han expresado públicamente su temor que estas personas hayan sido asesinadas mientras estaban detenidas. Gustavo Gallón responsable de los comités de derecho o el comité de derechos de Naciones Unidas añadió y le cito La situación de derechos humanos en Guinea y ecuatorial ha sido motivo de preocupación para el comité de derechos humanos por más tiempo que la de cualquier otro país. La situación de los derechos humanos en aquel país debe seguir siendo monitoreada a fin de garantizar que se apliquen las recomendaciones que el comité hizo en repetidas ocasiones durante los últimos 20 años. A pesar de las numerosas visitas a hospitales y clínicas hospitalarias en los Estados Unidos de América en Marruecos y en Brasil la situación del máximo capo de la droga bajo cobertura presidencial en África no puede estar peor de la que está. Con una cuarentena de hijos entre los que tenemos el international playboy Theodorin y su hermanastro Lima más siete mujeres de esposas oficiales y una madre con cuminas entre ellas Constancia Mange primera dama entre comillas María Virginia Bucanan García Uruguaya nacionalizada venezolana y exfuncionaria de Naciones Unidas y las señoras Elema y Xo para no citar a Toras se está a la expectativa de un bollo que podría armarse tras la caída o desaparición del único presidente narcotraficante del mundo Teodoro Vian Gema lo que digo aquí no es un resumen del toro el resto lo tengo en una de mis obras esta obra gracias que esté el presidente especial que dice esta bonita obra dice la gente titulada Guinea Ecuatorial del colonialismo español al descubrimiento del petróleo tendremos otro que viene espero que el presidente oiga eso está en inglés pero tendremos él lo tiene ya en castellano pero un día de esos cuando él es como un pulpo que le tiran por allá por allá pero un día se va a poner calmado en su cabeza y ahora es el libro también es otro libro bueno quiere decir que seguiré exponiendo rogando y educando para que este sufrido pueblo tenga la dicha de deshacerse de su mal y que algún día viva en una auténtica democracia y un estado de derecho con todos los pueblos que formen esa pequeña nación diminuta nación y que recupere su orgullo que es el orgullo de África de España y de todos los países de la hispanofonía muchas gracias bueno después de esta explicación de sus ideas sobre el país así de su conjunto sobre su pasado y sobre todo sobre su presente pues vamos a me voy a centrar en el como dije antes en la época de los años 60 del proceso descolonización entonces la primera pregunta es cuál era su parentesco con Atanasio en Don Atanasio era medio hermano y y el otro Esteban era tío nuestro quiere decir que el monseñor Rafael Atanasio y yo somos producto de esta casa si yo creo que aprendimos nos daba duro bueno a mí yo era más joven 13 años menos pero nos daba duro bueno otra figura efectivamente que aparece en el libro es la figura de Esteban Sánchez Eco Esteban Sánchez Eco es una persona Sánchez Eco sí es una persona poco conocida pero para los que nos hemos metido en el archivo es muy conocida en el año 59 a la altura en la primavera del 59 la policía española ya tenía controlado y andaba seguía los pasos de de la primer grupo nacionalista activo que era el que dirigía Acacio Mañe y Enrique Bo que murieron a final vamos los dos murieron en octubre de ese año este grupo estaba tenía su base en bata su zona de actuación fundamental y de apoyo lo tenían en el norte en la zona de Enrique Bo en Meicomensén pero tenían una célula muy bien organizada en la capital y en esa célula estaban algunas personas como por ejemplo Federico Buca y estaba Esteban Sánchez Eco y todos luego fueron encarcelados entonces la pregunta es quién era este señor y qué relación tenía con él bueno lo que pasa es que bueno se habla de esas cosas pero lo que la gente no sabe porque tanto Enrique Bo como Acacio Mañe como mi tío no tenían así una organización lo que es que aquí en en Madrid había un un periódico que publicaron titulado África y entonces ahí aparecían artículos de otros países porque en Cruma y toda esa gente y tenía su reunión y la primera reunión realmente antes de eso fue en Río Benito donde estaba Federico Ebuca y Amba estaba Juan Roku y Caca y Nilo Pascual y Yanga Molongua Felipe Macongo y Andrés Macole eso es la primera reunión y estas reuniones tuvieron lugar porque tres ministros españoles fueron ahí Alberto Martín Artajo Luis Carraro Blanco y este Díaz de Villegas cuando se preparaban para ir allá entonces esos emancipados eran emanciparos plenos no limitados entonces se reunían se reunían en Santa Isabel y la primera reunión tuvo un lugar pero tuvo un lugar en Río Benito esos señores y entonces pero se los emanciparon pues a la gente bueno que podía porque un emancipado pleno tenía bueno entre comillas como el europeo es el señor que era el que podía comer comida que podía hacer las cosas pero en realidad no era así como dice el libro entonces la segunda reunión que tuvieron movilizada por ese Ebuca bueno se hace una carta de esta reunión que fue en 1948 no 47 no 48 48 seguro si 47 se reúnen y después mandan a un señor de estos que lleve la carta al rey de Corisco que es el que tenía la autoridad jurídica entonces ese señor se va a Corisco y le trae al viejo Uganda y de Uganda vienen y se reúnen en Bata en Bata y después de Bata pues después la segunda reunión donde vino Enric Ambo fue a contratar braceros en 1947 entonces entonces le dijeron mira aquí tenemos hermanos eso es lo que tenemos porque todos los emancipados se entendían y entonces le dijeron mira tú tienes que irte a Camerún y después Felipe en Jolly tenía que irse a Nigeria y Esteban tenía que irse a Gabón Esteban no se fue Jolly se fue a a a Nigeria no sé cómo le trataron y entonces en Bo porque era emancipado y tenía era tenía solvencia solvencia económica y te lo digo se reunió en la casa de mi tío si yo era niño y entonces cuando se va la policía le seguía cuando se va quisieron detenerlo y se va y se fue a Camerún y después lo traicionaron y ahí no se ha vuelto a ver su vida no se le ha vuelto a ver quiere decir que organización como tal porque en el interior del país en Santa Isabel si hay organización fue en la Cruzara pero la Cruzara viene mucho después un poco después sí pero en el Monalige y de facto con el asesinato de en Bo y este Acacio es cuando se crea en el Monalige ya esto ya una organización y por qué porque Atanasio estaba en Gabón y su padrastro que puedo decir político pues era presidente de la República de que había más facilidades bueno a la altura del vamos a ver perdón sí al año 59 mientras Acacio y Enrique y Esteban Eco etcétera están organizando la primera acción importante del movimiento nacionalista que acaba con las muertes las detenciones etcétera en Cogo funda usted Atanasio funda otro grupo nacionalista que luego va a ser el Monalige la pregunta es quiere decir se reunían eran grupos pero sin siglas eso sí sí por supuesto no tenía sigla se reunían los emanciparos y de los emanciparos estaba porque Enrique Enfó y el otro señor Acacio Mayes era gente que tenía un poco de dinero sí sí son los que tenían dineros como anécdota decir que efectivamente no tenían nombre Samuel digo Samuel no Federico Ebuca sí tenía fincas y tal tenía un poquitín pero no como esos dos no y además que esos dos sobre todo Enrique Enfó era muy inteligente que tenía más estudios Acacio Mayes no pero una persona muy respetada además fue catedra amigo de los curas y tal pero el que más preparación tenía era Enrique Enfó también yo creo que estuve en Manapa también sí tenía más formación y después este papá Ebuca que decíamos papá Ebuca también mire esa gente estaba organizada entonces con esa cobertura de emancipado pero el que realmente vino ya a movilizar eso y Atanasio fue este Balboa es el que realmente vino de un señor muy respetado bueno la pregunta era en el año 59 cuando se funda el grupo de Atanasio en Cogo sí se funda porque esos señores habían desaparecido ya no existían no no cuando se funda más o menos todavía está activo el grupo de de Acacio y de entonces la pregunta era que si había algún vínculo cuando España entra en Naciones Unidas entonces clandestinamente Acacio Mañé Enric Envoy Atanasio escribieron una carta firmaron una carta que se mandó a Naciones Unidas mentira donde estaba Asnar porque Atanasio era como el intermediario porque estaba en el exilio entonces escriben una carta y Marcelo Asistel que aún se tenía una agencia allá escriben esa carta y la mandan a Atanasio a través de Atanasio se manda a Naciones Unidas y esa carta estaba firmada en Naciones Unidas puedes investigar con los servicios no sé si le van a dejar que vea eso pero no 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 le van a dejar eso porque la carta que llega a Naciones Unidas que causó el problema fue la carta que llegó a Naciones Unidas firmada por Enrique Envoy Acacio Mañé y Atanasio esto la tiene ahí en la pantalla visceral me ha respondido vamos perfectamente eso es que trajo los problemas y ahí empezó la regala las detenciones bueno pegamos un pequeño salto más a la altura del año 62 hay como tres grupos de nacionalistas uno está en el Camerún con el IPGE de Ateba de Antonino Goro de Perea Epota otro está en Gabón con Atanasio el Monalige mira y luego uno en la isla donde estaba la cruzada y luego el movimiento de Torao eso es el cuento chino eso es el cuento chino no fue así mira primero yo estuve en Camerún yo estuve en Camerún lo que pasa el 62 es que luego luego ya le voy a hacer preguntas de después cuando Atanasio se viene se va trae a Bonifacio trae a Bonifacio porque nosotros mira decíamos mira ese Atanasio era extranjero y tal con su gente la gente que hablaba castellano francés no y Atanasio va clandestinamente y trae a Bonifacio estuve yo ahí para decir mira este señor que representa al pueblo y trae a este Jesús Alfonso Viono sí que trabajaba en servicio agronómico era joven y después Ramón y Tanguino ese sí que era político pues los lleva a Naciones Unidas y después con las pretensiones de de anexar Guinea Camerún eso sí que usaron su habla fan la tribu porque la mayoría de los que estaban en Ambam que estuve ahí y me escapé por poco me decepían allá entonces la mayoría de esa gente era de Vivini y me comenzó pero gente sin preparación la gente del pueblo sin preparación entonces qué pasa en Dongmanen y en Tumañamsi en Dongmanen y había unos viejos Agapito Masa Ramón el Jamba y el otro tal y después Clemente Ateba era un guineano que creció en Camerún esa era la persona que usaban dice mira tú el otro señor Agapito Masa tú eres jefe de Vivillín y el otro Ramón que era de la orquesta Aion de Vivillín pero un señor sin preparación bueno son mi gente pero nada entonces el Camerún y estaba Berostán que era el director del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ambam entonces un fan de Ambam y dijeron muy bien y Clemente a Teba te cuantas un guineo tú habla bien francés venga firmar esta cara y después usar una puerta fíjate ellos crean eso en Camerún en Ambam se crea la IFE yo me acuerdo Agustín Iñezo oye por poco le cepillan y me dice ¿qué es la IFE? porque Iñezo y Barlecon y el otro Esteban eran los embajadores ambulantes esos son los embajadores de Balboa entonces le pregunté ¿qué es la IFE? bueno quiere decir que se forma esto allá y el artículo tercero la federación inmediatamente y después cogen a papá digo a José Pereira de Porta que era funcionar el gobierno preparación en aquel entonces si un señor como viejo lo metieron de presidente de la IFE el artículo tercero aclaro que es el artículo de los estatutos una vez independiente federación de federarse con Camerún efectivamente la gente de la IFE y qué es eso de federación ahí fue el jaleo estuve yo ahí bueno la IFE realmente la gente dice Enrique fue Enrique pero no conoce nada de eso nada pero la gente si mira si Enrique no existiera estos que están lo ejecutan porque era un señor así ¿verdad? católico pero lo usa porque no tiene nada quiere seguir IFE para hacer la historia corta es una creación del gobierno de Camerún es como el MUNGE eso es una creación de la administración cuyo líder es José Antonio I de Rivera para destruir al Monalige el verdadero partido que se crea en Guinea es el Monalige después la cruzada en Santa Isabel después ¿qué se hace? después que muere Balboa el padre el viejo Balboa entonces nombramos el pueblo yo no el pueblo eligió a Pastor Torado si cara la presidenta de Monalige cuando se unió sí, sí, sí era un señor de mucho prestigio y realmente es el que tenía que ser presidente de la República si no es el de Temporio bueno una pregunta es que ¿por qué Atanasio abandonó Gabón a fines del año 62? ¿qué relación tenía? no, no lo que pasa es que cuando en diciembre con León en Valle sí cuando también contaré cuando Atanasio viene a Naciones Unidas a pedir la independencia también seis días después Camerún mandó también a los suyos y llegan a Nueva York y dicen mira todo eso de Gabón y Camerún no olviden de eso somos guineanos somos españoles y guineanos entonces lo que tenemos que hacer como la mayoría de exiliaros estaba en Camerún pues hay que reunirse en Camerún y entonces Atanasio regresa a su base y arriba que Luis Maia estaba allá se reúne con su base y Tanguino ahí en Gabón y deciden bueno hay que irse a Camerún a ver si se une eso y se va a Camerún pero cuando llega a Camerún y presenta una situación de estas ¿qué es eso? entonces nos hicieron la vida imposible quiere decir él abandonó no es que abandonó la base suya en Gabón le dijo tienes que irse a Camerún entonces no influyó que tuviera relaciones buenas o malas con León Mba no, no León Mba es otra cosa ¿qué relación tenía con León Mba? León Mba tenía unos 14 hijos la primogriga se llamaba Añez Mba estuve yo ahí y Añez Mba Atanasio salía era una concubina salía con ella y León Mba quería que Atanasio se casara con su hija para Atanasio y dijo no no le dije no era presidente yo tengo lo mío y entonces tuvieron una hija que es Mamí si yo la cuidé la tenía entonces Atanasio no quería saber nada de Gabón y le digo pero León Mba le apreció mucho porque León Mba tenía dos secretarios el hombre en zancos que fue presidente de la república este Omar Bongo Albert Bongo y León Mba León Mba tiene orígenes de Inayón de sus ancestros vienen de Guinea y apreciaba mucho la cosa de Guinea entonces adoptó a Atanasio y dijo yo te voy a ayudar pero no eso de federación no eso no sonaba ahí y Atanasio era muy independiente pero como la mayoría dijo que hay que ir a Camerún entonces no fuimos a Camerún quien no se fue fue precisamente Bonifacio que luego formó su propio partido Bonifacio que Atanasio me había metido en un jaleo total no, no, no yo no quiero saber de esto por favor quiero regresar a mi pueblo y los curas estaba José de Sono que le ejecutó que está en el poder pues vinieron a recibirle con pompas Osana el que viene en nombre de David así pero y como él había estado en Naciones Unidas pues formaron al munque que era un carbon copy papel en papel carbón de la falange y entonces le hicieron líder y tú vete ahí y tú eres catequista tú sabes hablar fan bien y entonces le hicieron esto y Macías era miembro en el Monalice pero un miembro simple ¿cuándo entró Macías al Monalice? porque no era no era del principio ni mucho menos mire cuando esa gente no era de nadie no hay nadie nadie que no era del Monalice el Monalice era una organización donde estaba el 90% si no más era el movimiento independentista y todas estaban entonces ¿qué pasa? ¿cómo Macías llegó a ser lo que fue? porque él no tenía padrinos mira sin citarme yo no estuve ahí pero la dirección general de Marruecos y colonias y yo ¿qué? yo soy el que me ocupo para eso ¿entiendes? porque la Moncloa y Castellana 5 ¿qué dice? te dice mire tu paisano catequista habla fan bien tú también haz lo mismo te damos los dineros ¿oh sí? y así pasó esto es la pura verdad como un templo y el resto de hadas la siguiente pregunta es ¿cuál era la ideología política de Atanasio? al margen del nacionalismo claro ¿qué ideología tenía Atanasio? mira es difícil cuando hablas de ideologías estás hablando en Europa como dije yo tienes los amos y los trabajadores para vivir un poquitín ¿qué le vas a decir al señor de de Balachá de ideología? le estás hablando de Carlos Max de Hengel si yo no sé de americana el señor quiere vivir bien quiere comer ideología yo era su secretario yo conocía las entrañas de él si otra persona dice otra cosa o que quería lo que quiera decir ninguno de ellos ni Saturnino Ibongo ni Armando Balboa no tenían ideologías gente nacionalista querían el bien para su país como los demás países africanos pero en relación con España porque eran españoles si Atanasio quisiese resolver eso con Frank mira él su padre de León va él había estado en el ejército francés quiere decir que no solamente estar en el ejército había visto como decimos ahí en mi país de adopción vio como caga el diablo y podría haberlo resuelto con Frank y Frank que lleva 200 años queriendo ocupar eso porque siempre donde está España siempre Frank ya se mete podría haberlo resuelto y otro gallo cantaría pero él no quería que su pueblo viviese bien como él como sus compañeros bueno la siguiente pregunta ideología no tenía porque cuando la ideología estás hablando ya de cosas de Europa donde hay clases bueno pero también en África había ideologías no pero ahora había marxismo había populismo o sea estaba Julio Nyerere había o sea en fin había ideologías yo estuve en Tanganyika mira Julio Nyerere era un señor que había estudiado en Inglaterra estudiado en Inglaterra quiere decir que la ideología que tiene es como en Kruma lo mismo pues esa gente había estudiado o sea no son gente que había estudiado pero para mí yo creo que eran nacionalistas hombre eso es obvio claro si son pero nacionalistas altimo a la dirección inglesa o a la dirección francesa y entonces nosotros y esta gente pues lo queríamos resolver con como dicen entre comillas la madre patria pues lo único que mira yo yo llevo 50 cuando quiero hablar filosóficamente tengo que hablar inglés pero lo que me quedó es lo que no estoy hablando en chino yo soy de allá de USA yo podría haber hecho una manifesta pero a mí no me interesa eso ni tengo que hacer lo que estoy haciendo pero yo nací en Guinea en Igombegombe en Río Benito bajo la bandera de España y yo creo que en España yo no digo que España sea la santa tampoco pero hay buenas cosas en España hay buenas cosas en América y malas cosas en España y es como lo mejor yo nací católico apostólico y romano yo creo que está muy bien a mí me gustaría que la gente si no pudiera vivir como aquí oye que viva a menos en el pequeño restaurante de Alaro no está mal en eso ¿me entiendes? se va carbón y hidrógeno y después vive un poco bien eso es la biología de esa gente que os conocí todos ellos Armando no tenía que hacer eso para morir ahí entre entre sus paisanos él vivía bien no tiene estudios en Barcelona vivía bien su padre tenía fincas y tal y vivían bien pero fíjese mira su hermano yo lo vi en la casa de Ricardo Uncumba cuando llega aquello estaba llorando Norberto porque él tenía un puesto después de dejar su santa Isabel se fue a Camerún y estaba en el ministro de asuntos exteriores pero cuando aquello estaba resolviéndose entre comillas él vino pero no veía perdió su trabajo para ser sacrificado por unos desalmados que están ahí que no hacen nada no hacen absolutamente nada ¿quiere decir ideología tenía? no vivir bien podrían haberlo hecho sin irse a Guinea bueno una pregunta parecida pero distinta es ¿qué relación estuvo Atanasio con líderes o regímenes revolucionarios africanos como el de Argelia Egipto bueno nosotros salimos de Dar es Alán que estuvimos en el comité de liberación de la ordenación que estaba en Dar es Alán de ahí nos vamos a Kenia entonces él se va a Argelia pero él estaba en Bémbela y el que lo recibió que era su amigo le interesaba mucho era Abdelaziz Busteflica y es presidente de Argelia si es la persona que le apreció mucho a Atanasio mire quédate aquí y yo en América cuando estuve ahí yo le dije sal de ahí ven aquí ¿quién sigue? estaba en Argelia que Argelia es el país que le dio el respaldo para hacer su trabajo y en particular Abdelaziz Busteflica el que era presidente era Ben Bela Busteflica era el ministro de Asuntos Estrellos y Juari Bumiria era el ministro de Defensa esta gente le aceptaron pero ideología no creo que tenga ideología no, no, no y tuvo dificultades en entrar en Estados Unidos máxime acompañado de la viuda de mira yo soy el primer de Feliz Múnior yo soy el primer negro africano de Guinea como decía cuando fuimos a la campaña que Cristóbal Colón Colón descubrió América y Adolfo descubrió también América un guineanito y alguien dice ¿y por qué no Guinea no descubre a Luna? porque ellos siempre dicen las cosas suyas mira y yo le digo está bien pero yo creo que estoy aquí y como estuvo solito con el partido yo me represento pues ahí pero yo digo mire yo no por hacer esto entonces yo hice una manipulación para que viniera gente y sobre todo Saturnino y Bongo que era una persona pero buenísima un señor preparado fuera de su preparación periodística pero era una persona muy inteligente entonces se vino vino Evita vino José Loer oye político pero de campeón se lo vio tres agentes y después respaldamos hicimos un trabajo buenísimo en Naciones Unidas ahí hablábamos castellano pero con tesis y a esto llegamos a la independencia pero lo que pasa llegamos a la independencia siempre alguien manipuló ¿quién es el culpable de todo eso? yo puedo citar en eso sí Luis Carrero Blanco España no Luis Carrero Blanco eso que no dejo en esta luz relación con Luis Carrero Blanco efectivamente en los documentos del archivo español vinculados a Carrero de la dirección general Marcos y Colonia se vinculan muchas siempre a Atanasio con los regímenes comunistas se dice que había ido a Checoslovaquia que había ido a Yugoslavia esa es la pregunta mira Atanasio se fue a China Popular y a la Unión Soviética brevemente ¿en qué año más o menos? esto fue a ver yo creo que lo habían en 65 por ahí él estaba en Argelia y Argelia era amigo de eso me dijo déte una visita y sabes yo me mire y sobre todo vine de la Guinea Española una persona que venía de Guinea Española es como si venir de de uno de los astros estos porque la gente cuando lleva las conferencias dice oye tú hablas español no se habla español en África si lo invitaron se fue después se viene a Estados Unidos bueno la siguiente pregunta tengo que aclarar brevemente quién era Marc de Mumier Marc de Mumier era la viuda de Félix Mumier que había sido el presidente de la Unión de los Pueblos de Camerún de Popilación de Camerún que tenía que había iniciado la lucha guerrillera contra el régimen francés primero y luego contra el régimen de Ahidyu entonces bueno es asesinado Félix Mumier en 1960 y luego conoce Mart la viuda conoce a Atanasio en Argelia la viuda no la viuda estaba en Conacrí estaba en Conacrí ahí bajo el soporte de Amet Secuture y entonces Atanasio la ve allá y después la lleva a Argelia pero ella no actuaba así abiertamente no ya estaba allá mira se han matado mi madre que voy a hacer entonces se une con Atanasio en Argelia de Argelia se viene a Estados Unidos ¿se casaron? bueno oficialmente no pero me dijo Rafael Rafael el monseñor yo fui a Alemania a Bisburg y yo le dije mira monseñor tú estás aquí entre Roma y tal diez años ¿por qué no te vienes aquí? tengo la foto aquí yo fui a recogerlo y llegamos allá es que las cosas y nos recibió nos recibió en la Casa Blanca el doctor y la cosa fue bastante buena entonces me dijo el monseñor dice mira Atanasio viene con esa señora con muchos problemas yo le dije mira tú no puedes vivir con una mujer así tiene que casarte entonces clandestinamente les casó pero oficialmente no si el monseñor me dijo el monseñor Rafael María Anzeagüi oficialmente no bien y luego en el libro con Marta no Añez no tampoco creo recordar que en el libro de la habla de que hubo sectores del partido que no vieron bien la relación con Marta Mumier porque eso suponía enfrentarse al régimen de Camerún que perseguía a esta señora y todavía había guerrilla en los años 60 la guerrilla la última persona que mataron que estaba en el lugar fue tanque nuevo tenía una guerrilla pero ya el líder ya lo han cepillado no aquel otro tipo no sé ni cómo se llama pero Marta no estuvo en en Conacri estuvo en Conacri sí tenía manutención del gobierno y se culturó y tal pero no era activa ya pero ¿cómo vio la gente? bueno la gente bueno el pueblo guineano de Monalige no le sentó bien esta relación sí porque ya la gente porque esa mujer tiene mucho no va a causar problemas pero ella era inactiva ya estaba inactiva y al monseñor no le sentó tampoco bien ¿entiendes? entonces pero ella era inactiva y de facto cuando lo mandan a Camerún después de tal pues la metieron bajar eso de mi gigante me escribía carta yo soy la única persona que tiene contactos con ella no he leído sí sí la única persona tengo sus teléfonos y tal y bueno ¿cuál fue su trayectoria personal? la suya desde los años 60 bueno yo salgo de San Carlos y de facto yo tenía que venir aquí a cuatro vientos porque hubo unas oye cosas de la vida hubo un examen aquí cuando España era provincia 5.000 estudiantes participaron desde España Marruecos Sagra Español y Guinea Español de Fernando y Río Muni yo gané número uno en matemáticas pero después sí 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 tenía que venir aquí y entonces pero cuando yo llego a Bata me detienen pero ¿qué he hecho yo? y me metieron en un calabozo y me dijo mire tienes que esperar al barco digo no tenía un poquitín de dinero entonces cojo el barco digo el avión llego a la policía donde Jaime Ramírez me dijo no 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 tú no tienes ningún problema que vete al gobierno y estaba Lorenzo Maríbal Rolet sí que que era un oficial mayor digo aquí no tienes nada te has olvidado de un documento y yo me mosqué y después regreso y voy a muchas gracias sí y bueno después de eso bueno yo voy allá después estuve en el bachillerato allá y cuando esto de la ONU termina en el 63 digo mira si ya esos señores han ido acá además mi amigo José Lóer y Comba un político de campeón pero un tipo pero muy civilizado en política y en manías y entonces fui ahí y después hay que seguir la causa como dicen en Mozambique la luta continúa y después de eso cuando regresamos de Ares Alam fuimos a Ares Alam después en Kenia de Kenia a Congo donde me mandé el partido a Congo Leopoldville que llama ahora Kinshasa si estuve ahí y yo dije mire se ha ido pasealo se ha ido el otro este compañero como llaman bueno ya la idea pero esos compañeros se han regresado el otro se fue a Liberia el otro se fue a Guinea y yo que hago aquí yo no voy a ir a Guinea no entonces yo siempre estudiaba solo y también pasé un examen allí en Congo yo estudiaba en el Atenere en Guiringuire en Leopoldville y de Guinea española también estuve en la prensa y yo iba a ir me iban a mandar ¿dónde? a Holanda a México digo ¿qué voy a hacer en México? y no sé qué lugar más ya Rusia digo que no y entonces como estuve en la prensa un señor de la embajada de Estados Unidos el encargado no, no, no queremos una persona de Guinea española digo no el inglés no pero cuando iba a la ciudad el inglés para mí era calambre pero fíjate cómo es la vida y el inglés ahora es mi idioma de trabajo desde hace cincuenta y pico de años y y entonces me fui ahí y yo dije no puedo estar solo venga el resto España venir y de facto vino el hermano del escritor el campeón de los eso es yo no sé si tengo la fotografía así de Viro Jesús vino Saturnino vino mi amigo vino primero José Lueri vino digo déjate duala ven aquí vino Mariano que y así oye hicimos un buen y cuando vino Saturnino oiga mecha pero era mira Saturnino uno de los mejores yo no le digo la gente de Iberoamérica venía a escuchar castellano era el que mejor castellano hablaba en España pero era un tío inteligentísimo mira ese tío estaba bien después el profesor Enrique Gore el Monalige tenía un equipo buenísimo bueno la siguiente pregunta es bueno Atanasio y el Monalige en su conjunto y Atanasio especialmente condenan el régimen autonómico pero a finales ya en el otoño del 66 decide terminar el exilio y regresar a Guinea y en Madrid además y acercarse al gobierno español porque en Madrid se entrevista con Castilla y también con Carrero Blanco mira Jaime Repiníes me dice mira Atanasio llevo mucho tiempo a mí me dice eso las cosas están así como están yo creo que sería mejor que Atanasio regresara a Guinea para que le conociera a la gente Jaime Repiníes me dijo eso entonces yo me senté con él y digo esto es lo que hay y se le va ¿qué te parece? y me dice ¿y tú qué te parece? digo yo no tú eres el político nosotros le respaldamos y así fue Jaime Repiníes con Jaime Repiníes no es cuento chino ni leíro Jaime Repiníes me llama y me dice ese señor tiene que ir a Guinea para que le conoce a la gente y yo le digo mire eso es lo que ha dicho el embajador la gente de Castilla nos apreciaba en fin y así se fue a Guinea yo creo que fue un error ¿por qué? fue un error pero como digo yo mira cada uno nace existe una predestinación no soy religioso pero la una persona nace y vive y se muere como tiene que morir quiero decir que políticamente fue un error ¿pero por qué fue un error? la política africana no es política europea sobre todo en aquel momento donde la gente no tenía preparación política el único que tenía preparación política era Atanasio modernamente después gente como Balboa como Kapae Buka porque son gente que había estado en Nigeria había visto los procesos y tal pero el resto ni siquiera ni siquiera nuestro presidente este ¿cómo llaman? el levaneo el doctor Torrao ellos no conocían política y de facto cuando nosotros vamos allá hicimos una exhibición política y España que había estado cuarenta y pico de años y no conocían a la democracia fue y la gente decía oye ¿cómo esos son los niños de España? enseñan a sus padres cómo se hace eso y eso le sentó mi mal acerrero quiere decir fue un error no tenía que haberlo hecho pues así estaba escrito y el error entiendo quiere decir que Atanasio tenía que haberse ido cuando le voy a decir otra cosa mire eso es el señor esterrativo en Guémaros cuando captura a su tío mandó doce ministros para haberse comido en Nueva York la dirección la dirigía Mañé Florencio Mañé o Mañé doce ministros uno de los ministros era el jefe del gobierno en el exilio ¿cómo se llama? Moto era un y medio tú no conoces a Grepini ¿quién eres tú? sí y después cuando mata a su tío el rey de España Juan Carlos de Borbón lo invitó y me llamó a Grepini que el presidente de la república de Guinea quiere sentarse con usted y nos sentamos por dos horas en el palacio de Arranjes pero ese tío no tenía ni idea estaba durmiendo además y salí mi mal con él y yo le dije usted no va a ver jamás la cara de ese negro como decía Luis Maus y Cachá dice hay negros y negros pero ese no y así yo cometería un error pues digo yo te hago vicepresidente de la república y se lo digo usted puede quitar eso digo no y me dijo el monseñor de Roma además yo iba al monseñor ¿qué te parece? dice que ese cabrón es un bandido el monseñor me lo dijo sería un error una persona con bastante experiencia yo le digo yo fui a la universidad ocho años full time pero yo no aprendí nada pero en este asunto tengo bastante experiencia y mayor yo jamás la política ni es política en ese tipo de de distracción como decía distracción política oye un señor que viene de Nueva York no hace eso no hace eso ni un señor que tiene los dedos de frente ¿qué hace? como hicieron con su paisano Motu ahí tienen uno que me dijo el embajador que el embajador me dijo en Washington que lo mataron se comieron sus vísceras eso no se hace yo no hago eso si usted usted profesor usted es el experto yo no soy experto me dice ven aquí ¿qué va a hacer? digo no le digo no tengo que pensarlo eso no se hace en política yo le digo no hay reglas como decía Bumangongo Tomán Bumangongo otro inteligente dice la política es un juego sucio donde mandan donde ganan los inteligentes ¿cómo cree que en un lugar donde estaban los Balboas los Jones los Enrique el Goro y todas esas van a meter perdón que yo diga eso suave mi gente a un animal del bosque lo ponen chaqueta y corbata para que vengan a mandar a Santa Isabel eso no ocurre solamente ocurre en Guinea no ocurre ni en Nigeria ni en Ghana ni en cualquier país eso ocurre en Guinea hay gente aquí preparadísima no le vas a meter a un tipo que yo aprecio mucho justo Bolec que hay un chico muy preparado para ir a meterse con toda esa gente que digo me gombe no el señor viene de Salamanca ¿y por qué tiene que irse ahí? irá de su país pero cuando las cosas estén como la tercera parte de Salamanca bueno dos cosas que están relacionadas una es ¿por qué Atanasio adoptó en la conferencia constitucional bueno ya desde que llegó al principio del 67 a Madrid la actitud de acercarse al gobierno español y en la conferencia constitucional una actitud muy pro española que permitió a Macías romper el partido a primeros del 68 y llevarse nada menos que todo el interior del continente con él esa es la pregunta bueno las dos preguntas ¿por qué cuál fue la ¿por qué esa actitud de Atanasio y por qué se produjo esa ruptura? la conferencia constitucional realmente no fue una conferencia constitucional eran cosas tenían escrito y el escribido no sé para una una secuencia o una una paranda de diatribas oye señor no sé qué tal que tenía cuántas mujeres que a mí me robaron tal y tal y tal no era una conferencia además no estuvo la prensa ahí ni las naciones no era ni nada y entonces todo el mundo estaba ahí cantando vive España arriba España viva Franco y tal oye tú estás ahí ¿qué vas a decir? pero Macías no lo dijo lo de Macías tenía esos toques antiespañoles pero quiere decir que lo que se ve no era la realidad un señor estaba bien respaldado Macías no le dijo porque le dijeron tú tienes que decir eso para que tengas credibilidad ¿me entiendes? Macías estaba bien respaldado como dije yo en mi introducción toro y no oscuro ya lo tenían todo asentado oh que España no sé qué colonialista que Adolfo Hitler y no sé qué cuento le dijeron decir eso y la gente a Cartagena en una conferencia constitucional mira yo me acuerdo a Armando yo digo cuidado Armando Segurlal le digo oh Johnson porque estuvo una 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 pelea física con Evita porque Evita era muy un poco violento le digo oye el señor le dio un voleo y ahí tal y dice Armando oh Johnson lo que me habéis hecho ni Johnson me hace eso y Armando le decía a Johnson de todas maneras todo estaba bien planificado este señor que hable su fan que hable tonterías toda la serie de sandete pero todo estaba preparado todo estaba preparado y los que ganaron ¿dónde está el otro señor el abogado este el notario otro cantamañanas otro cantamañanas reúne a toda esa gente y dice yo aquí el secretario conjunto y todo se creó en la conferencia constitucional todo eso en la unión fernandino todo en la conferencia constitucional y eso y cuando nuestra gente hablaba que son los que tenían como dice donato son los que tenían realmente dos dedos de frente a Carrero le gustó eso mira en política la política sobre todo en esos países de cuarto o tercer mundo lo que se ve no es la pura realidad hay otra realidad y todo fue un buen tongo todo de golpe de estado la conferencia que ganó Macieta fue el Rochino pues entonces voy a pasar a pegar ya un salto fundamental en la primera vuelta de las elecciones de septiembre Macías saca el 40% de los votos Bonifacio el 35% Atanasio el 20% y Bosío el 5% bueno Bosío iba a votar al que fuera a ganar entonces ahí el que decidió fue Atanasio porque Atanasio apoyó como fue eso porque esa decisión fue decisiva si hubiera apoyado Bonifacio hubiera ganado Bonifacio mira yo de estar ahí yo dije a mis compañeros dejemos ellos están en su guineanara están en su guineanara y les dejamos y se quedó solo porque a nosotros nos iban a cepillar entonces como sobre todo José Loeri y yo que teníamos un poco más de experiencia en esos países africanos y se quedó solo y mira como digo yo nació para hacer lo que hizo y murió porque tenía que morir quiere decir fue un buen golpe el Estado y toda su cúpula y eliminaron a todos Armando a toda la copa de Elías y todos los eliminaron que era gente preparadísima esta gente los Elías era gente preparadísima como en España no le digo de África le coges a Enrique Gori y sabes que es un negro cuando ves su cara pero detrás de la puerta es otro tipo y preparadísimo mire Gori estaba más preparado que Enkruma y yo conocía a Enkruma no tenía diplomas como Enkruma pero yo digo en cuanto toda esa cosmetología podía que la tenía y era un tío muy civilizado muy culto y hablaba como tal hablaba bien comía bien como un ser aunque usted estaba en Nueva York en los primeros en los meses en que Atanasio fue ministro le llegaba algo de lo que estaba ocurriendo que le llegó de lo que estaba ocurriendo cuando él acepta al ministerio escribieron mucho la prensa que va a haber un golpe de estar que va a haber tal y tal entonces le invita bueno yo creo ¿quién? Nixon uno de ellos y el primer secretario de estar o Rogers lo recibió después de esto viene a Nueva York sí él estaba en Wall of Astoria pero después siempre después cogimos un cuarto a ver ¿qué pasa? has hablado con Gori que están hablando de golpe de estar y de facto Andunguito que es un chico que estaba aquí y ahora mandaron ¿qué pasa aquí? no te metas en eso y entonces la reunión que tuvimos que era bueno que no refiero de este ¿cómo llaman? Saturnino Atanasio y yo estuvimos en la reunión con el embajador después que vino de Washington en la reunión y me acuerdo muy bien el embajador y yo le dijo a Atanasio sí no te hemos ayudado pero tú déjate de la política entre España y su colonia y Atanasio era una persona muy discreta no tenía la lengua suelta le conocen muy discreto discretísimo no podía era como un chino y nos cogemos el apartamento y ahora su secretario y le digo hermano ¿qué pasa? dice yo no sé nada de eso eso son cosas de ellos dice tú has huido y Satruino entonces ahora lo que me parece no estuve ahí cuando ellos salen de Nueva York para Madrid posiblemente posiblemente y quizás realmente tuve una entrevista con Castella ¿cuándo? ¿cuándo? cuando fue a Nueva York como digo yo hablando inglés yo no estuve ahí yo no estuve ahí pero teorizando un poco después de lo que hablamos en Nueva York que él no tenía nada que ver con eso y ya Estados Unidos ya le dijo el embajador yo tiene una entrevista con Castella sí 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 el embajador yo le digo no te metas te ayudaremos pero no te metas en la política entre España y su colonia quiere decir carrero con su gente yo creo posiblemente no puedo decir realmente pero posiblemente cuando llega a Madrid después de llegar a Madrid se fueron a Etiopía que tengo además Saturino nos mandó con Tomás una carta de Saturino de Etiopía después llegan a Madrid eso ya es poco antes del golpe es que hay dos veces que va a Madrid en diciembre y en febrero espera espera llega de Nueva York es ministro llega a Naciones Unidas que están las fuerzas están allá después le recibe el ministro de Asuntos Exteriores el secretor de State de Estados Unidos de ahí viene a Nueva York y tiene una reunión con el embajador de Estados Unidos de Naciones Unidas en esta reunión estaba yo o Saturino y yo estábamos en esta reunión el embajador solamente decidirle quién es un estadoso mis asistentes y tal dijo no te metas en la política entre España y su colonia te ayudaremos yo al estar ahí lo hubiera aconsejado tú lo que Atanasio tenía que haber hecho es llegan las elecciones no ni a ese señor este como ya Bonifacio y al Macías que pelean entre ellos ¿me entiendes? porque esta gente no tenía nada ¿me entiendes? Atanasio deja y sale a Estados Unidos que sería presidente de la República pero no lo hizo ¿qué pasa? él ellos no tenían dinero no tenían medios los demás tenían medios ellos no tenían medios los medios que tenían es lo que tengo yo lo que creo yo que no tengo que estar aquí posiblemente no digo realmente posiblemente se sentó con el ministro Castilla y Castilla le diría condicional mira tú te vamos a ayudar yo soy el ministro de Asuntos Exteriores tengo muchas relaciones y tal tú vete allá y cualquier cota tú te metes tal le dices un golpe de mano pero Atanasio conociéndole un golpe de mano no lo da una persona el líder no da un golpe de mano hay una estructura ahí y tú desde el exilio te metes con tus amiguetes y tal y ahí ¿quién estaba ahí? nadie todo eso guardia colonial nada de eso entonces viene Usanel que viene el nombre de David ¿qué es lo que creo que pasó? ¿qué es lo que creo que pasó? después de sentarse con Castilla se va ahí todo bien asegurado ¿me entiendes? Castilla se da un golpe de mano lo doy yo mismo y tal y me hago presidente pero se olvidó de que el que pinchaba y cortaba era Luis Carrero Blanco la guardia civil no son militares son policías militarizados en eso nosotros tenemos idea de eso porque lo que pasa es que en línea cualquiera que habla como una vez un guardia civil me dice oh que nosotros que tal Adolfo olvídate los americanos yo digo tienes razón no aquí hay un ejército y en el ejército hay ramos para hacer eso si hay una operación una guerra o un golpe de tal pero no un guardia civil eso se hace en África quizás mi chombero fue un policía y dio un golpe de mano y se hizo presidente y había mil un animal salvaje que no sabía ver ni escribir pero Atanasio era una persona que tenía una formación en los libros en los papeles no como usted pero tenía una formación y militar además no te vas así después en parrandas y fiestas y mujeres perdónen que yo diga eso pero es que las cosas que ocurren en ese pequeño mundo de la iglesia oye parece el Quijote el hombre que es mucho hablar y el poco dormir se le enfrasco el cerebro no eso es lo que pasó lo que pasó que yo creo no estoy seguro pero quizás dentro de la probabilidad probable quizás se sentaría con el ministro Castilla y Castilla le dice mira tómate un dinero y bolsillo con Saturnino te mete un avión con Rita y Pua y tal tres personas en un avión de 120 personas y va y te sienta no sé con un jefe de guardia civil y tal y aquí yo será el presidente pam eso es lo que pasó o sea que fue una iniciativa de Castilla la acción de Atanasio a mí no me cites pero si teorizamos citarme porque estuve ahí lo que estoy contestando en nuestra gesta sí que yo estuve ahí pero en el golpe de mano o golpe de estado yo digo golpe de mano porque golpe de estado ya es un poco más serio en el golpe de mano posiblemente y dentro de la probabilidad probable y posible de probabilidad o pasivo de probabilidad decimos en nuestro nuestro tema Castilla creo que se sientó con él aquí como estamos mira yo soy el ministro de asuntos exteriores lo he dicho mucho el otro es jefe de gobierno yo tengo las conexiones un ministro de asuntos exteriores así como Bouteflika me interesa si a Atanasio Viera Bouteflika le hace presidente porque tiene muchas conexiones habla con China con Rusia contar incluso con Estados Unidos porque política es igual economía se sentirá con el ministro Castilla y el ministro de asuntos exteriores Castilla y que te aprecia y su equipo porque no se fue a ello y a su presidente de la república y en esta distracción él decía en esta distracción política española de entonces ahí se fue a la tumba eso es lo que pasó el resto cuento de Aras yo creo que tenía más preguntas que hacer de lo que pasó después pero yo creo que quizás sería creo que hemos dado una visión de conjunto de todo el proceso descolonizador al final estamos celebrando el 50 aniversario ¿no? ¿no?